A grandes rasgos, para poder divorciarse de mutuo acuerdo, que es lo que la mayoría de gente quiere, mucho más rápido, porque en divorcio judicial estamos hablando de años, al menos en Lima. Por el notario, ¿no? Claro, notarial o municipal es lo que se considera el divorcio rápido, exprés, de mutuo acuerdo. Para poder hacerlo, primero tengo que separar, distribuir cualquier bien matrimonial que haya. O sea, cualquier bien que, al menos en registros públicos, en su NARP, esté a nombre de los dos. Hay que hacerlo antes, como requisito previo. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, Susi Hum, abogada experta en Derecho Civil. ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. Buenos días, Katia. Gracias por tenerme de nuevo. Muchas gracias. Hoy hablamos sobre el divorcio. ¿Cómo dividimos los bienes matrimoniales tras un divorcio o separación? Ok, a grandes rasgos, para poder divorciarse de mutuo acuerdo, que es lo que la mayoría de gente quiere, mucho más rápido, porque en divorcio judicial estamos hablando de años, al menos en Lima. Por el notario, ¿no? Claro, notarial o municipal es lo que se considera el divorcio rápido, exprés, de mutuo acuerdo. Para poder hacerlo, primero tengo que separar, distribuir cualquier bien matrimonial que haya. O sea, cualquier bien que, al menos en registros públicos, en su NARP, esté a nombre de los dos. Hay que hacerlo antes, como requisito previo. El problema es cuando uno de los dos no quiere separarse, no quiere divorciarse. ¿Ay, qué hacemos? En todo lo que es leyes, las cosas se hacen por las buenas o por las malas. Por las buenas, se ponen de acuerdo, van a una notaría y dicen... Es mucho más rápido, ¿no? ¿En cuánto tiempo? O sea, podría ser más o menos uno, un mes y medio, pero es solo el tiempo que toma registros públicos en registrar el acuerdo. Pero ir a la notaría y firmar el acuerdo toma dos o tres días útiles máximo. El problema es llegar a ese acuerdo, que haya ese acuerdo. Entonces, si no funcionó por las buenas, si no se hizo por esa forma, se tiene que ir por las malas y hacer en el marco de un juicio de divorcio, ahí el juez es el que reparte los bienes. Ahora, creo que uno de los temas más complejos cuando hablamos del divorcio es la tenencia. Los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, ¿cómo nos organizamos con ello? Correcto. No son temas que van de la mano, porque una cosa es la relación entre el hombre y la mujer como esposos y otra cosa muy distinta es la relación de ellos como padres hacia sus hijos. Entonces, no es que se involucren. Pero en la práctica... En la práctica, la familia, pues, es un problema integral. Lamentablemente, los hijos terminan haciendo trofeos. Sí, lamentablemente. ¿Quién se queda con los hijos? ¿Quién se queda con la pensión? Y hay una serie de problemas legales. Vamos a conversar con el público, por favor. Vamos a recordarle los números telefónicos de Radio Exitosa. 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hoy el tema que planteamos en la secuencia, si usted tiene derecho, es el divorcio. ¿Cuáles son los causales de divorcio? Causales, estamos hablando de un divorcio judicial, de que vamos a tener que ir a probar. Y acá son 12. Bueno, las más importantes, usuales, es violencia física o psicológica entre ambos, infidelidad, algunas conductas o un tipo de personalidad que no sea compatible entre ellos. Pero, ojo, siempre estamos hablando de motivos judiciales. O sea, cuando no hay un acuerdo para hacer un divorcio. Porque en un divorcio de mutuo acuerdo, nadie le echa la culpa a nadie. Simplemente los dos van de la mano y dicen, ya no queremos esto. El motivo por qué no es relevante. Ahora, hay un caso muy conocido, ¿no? Es el caso de la señora Pamela López. Con todo lo que ha ocurrido ahora, con la protección que tiene, ¿ella tiene mayores pruebas para pedir el divorcio? No, no estoy al tanto de ese caso. No suelo seguir farándula a ese nivel. Correcto. ¿Podrías comentar? Sin embargo, bueno, se ha podido conocer que es un caso de violencia física. Ella ya tiene las protecciones correspondientes. Tiene el botón de pánico, hay una regla también para que no pueda acercarse, está protegida. Como usted ha mencionado, que la violencia es una causal para el divorcio. ¿Podría ese, con las pruebas y con lo mediático que es el caso, acelerarse con los trámites? ¿Por qué hay videos, si hay pruebas? Si hay medidas de protección, no necesariamente hay violencia. Las medidas de protección son otorgadas por un juez de familia con un análisis muy superficial y solo son reglas de conducta que se deben seguir mientras se investiga a nivel fiscal, a nivel de juzgado penal, si hay violencia o no. Entonces, no confundamos la existencia de medidas de protección con la existencia de violencia. Luego, si es que en verdad, a nivel fiscal, juzgado penal, se confirma que sí hay violencia, sí puede ser una causal de divorcio. Por supuesto que sí. Y la conducta deshonrosa, ¿no? Porque, bueno, si nos vamos a una palabra, una frase muy conocida aquí en el país, los zampais, los chats que tú puedas descubrir de tu pareja, las conversaciones, ¿eso es considerado infidelidad o una conducta deshonrosa? Ok, infidelidad a nivel legal como causa de divorcio. ¿Cómo lo pruebo? Como pruebo. Exacto, exacto. O sea, el estándar legal judicial de divorcio por infidelidad es aprobar documentalmente relaciones sexuales. Es un poco, es difícil, no sé cómo yo pruebo eso, con un video porno, ¿no? Entonces, lo usual es actas de nacimiento en las que han reconocido estas personas que han tenido un hijo y, por lo tanto, hubo una relación sexual. O sea, si hay un hijo, esa es la mayor prueba de infidelidad. Correcto, entonces el estándar es bien alto. Si hay un ampai, ¿es una conducta deshonrosa? Podría ser considerado, eso podría ser considerado imposibilidad de ser viva en común, podría ser causado un insulto hacia la persona, pero, o sea, un ampai en los que ve a una persona abrazándose, besándose, eso no necesariamente es una relación sexual. Entonces, no estamos en el estándar legal de infidelidad. Muy bien, muy bien. Estamos con la doctora Susi Jung, así que vamos a conversar con los oyentes, conocer los distintos casos que hay, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hoy hablamos sobre el divorcio. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me pueda divorciar, doctora? De mutuo acuerdo tienen que pasar por lo menos dos años, porque nuestro país considera que deben intentar. Porque hay parejas, bueno, yo conozco casos que tienen un año de casados y ya divorcio. De mutuo acuerdo, o sea, municipal, notarial, express, no se puede hacer antes de los dos años porque es un rezago de que nuestro país nos exige esforzarnos por el matrimonio que se crea. Bueno, por la familia, ¿no? Correcto. Es un núcleo básico de la sociedad. Pero si hay una causal, como violencia, no podemos decirle a las personas quédate casado por lo menos dos años. Cuando hay una causal de divorcio, un motivo fuerte, se puede habilitar desde el día siguiente incluso del matrimonio. Muy bien, vamos a responderle, parece. Vamos a dar la bienvenida a la primera comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, disculpe. La doctora, por favor, por hacer una cosita. La doctora, de Carlos Lima. Cuéntanos. ¿Cuál es tu duda? Sí, cuál es tu duda, te escucho. Sí, con mucho más le explico. Yo soy casado, pero no tuve hijos a razón de que la, ¿cómo se llama? No prosperó la relación. Yo compré una casa a los vecinueve años antes de casarme. No tuve hijos con la persona que me casé. Estaba en Australia, estaba en el Perú. Viene otra pareja en la cual tengo dos mellitas. En la cual están en la universidad, mis dos hijas. En la cual cubre yo todo lo gasto, como se llama, de estudio, de salud, de cimenta. Bueno, en la otra parte también pone una parte de lo que es comida, ¿no? Yo lo veo en el techo, porque acá se compré en soltería. Ok. Antes de casarme. ¿Y cuál es la duda? Yo, como le dije a usted, tengo problemas con la otra pareja. A raíz, como se llama, que yo al año 2013, 2014, el 2014, le dije cómo se llama, este, cómo se llama, este, una venta, este, cómo se llama, este, la propiedad que compré, este, con mucha dimensión, con cada soltería. A raíz, los temas de propiedad no son libros. Entonces, o sea, que tú... Estoy hablando acerca de Lima. Entonces, la señora no me pagó el precio pactado, hasta la fecha. Y hasta la fecha tengo problemas bastante graves con mi conviviente, la madre y mis ministros. Y es que yo creo que fue la propiedad. ¿Cómo puedo hacer la autora para recuperar la propiedad? Las propiedades que se compren antes de uno contraer matrimonio se consideran que son solo tuyas, porque ahí no había con quién compartirlo. Entonces, no deberías tener problemas para disponer de eso si lo compraste antes del matrimonio. Y respecto a si la señora ya no está en el país y quisiera un divorcio, pues, si la persona no está más de dos años en el país, si es que no hay hijos menor de edad, o más de cuatro, si es que hay hijos menor de edad fuera del país, es una causal judicial de divorcio también y no se necesita la colaboración de la otra persona. Buen dato, muchas gracias. O sea, si me casé, mi pareja está afuera, pero, pues, no me quiere firmar el divorcio, no quiere venir aquí al país, o que yo viaje, ¿cómo hago, doctora? Se va al Poder Judicial y justamente tan sencillo como adjuntar dos récords migratorios que se emiten en migraciones. Es decir, acá se demuestra que hace más de dos años, o cuatro, dependiendo si hay o no hijos menores de edad, no estamos juntos, entonces no hace sentido que haya un matrimonio y el juez otorga el divorcio sin necesidad de que la otra persona colabore. Muy bien, doce y diez, esta es la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa y hoy hablamos sobre el divorcio con nuestra invitada Susy Hum. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Le hablo de acá de San Juan de Ibra Flores. Pedro Segundo, Champi, Gustavo. Mucho gusto. Bienvenido. El problema en mi consulta es lo siguiente, doctora. Yo tengo separado más de 40 años. He sido casado, pero ya me he separado hace 40 años. Mis hijos ya son mayores de edad, pero yo quiero divorciarme ya. ¿Y cuáles serían los pasos que debo hacer? Correcto. Así como conversamos en el extranjero, bueno, es más fácil acreditarlo, también se puede hacer de forma local y aplica la misma regla. O sea, dos años cuando no hay hijos mayores de edad o cuatro si hay hijos menores de edad. En ese caso, dudo mucho que lo haya. Igual, se recurre al juez y se dice, yo hace X cantidad de tiempo no vivo con esta persona. Eso sí, se tiene que probar. Siempre en juicio. ¿Cómo puedo probarlo? Contratos de alquiler, generalmente, ¿no? Para decir, yo vivía acá y no allá. ¿Y las fotos funcionan o los testigos funcionan? Las fotos no suelen funcionar porque yo te enseño una foto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuándo fue tomada? Claro. No suele servir en ese contexto. Ahora, los testigos también podrían decir cosas que no son ciertas. Entonces, en ese caso, yo trato de ya pintar un panorama. Entonces, tengo fotos, tengo testigos, pero además, por ejemplo, tengo un contrato de alquiler que yo firmé y que hace 10 años yo vivo acá, mi DNI dice que vivo acá. Entonces, tratamos de armar un panorama, no una sola cosa. Claro, muy bien. Yo creo que la pregunta es si la otra persona quiere, ¿no? Ese es el gran dilema. Eso es lo difícil. Conozco muchos casos incluso que te piden plata. Ah, ya, bueno, quieres el divorcio, quieres ser libre. ¿Cuánto hay? A veces eso es más barato que el juicio. ¿Se puede probar? Sí, pero no suma mucho a efecto. Ah, pero usted recomienda que si realmente es un problema para ti, paga. Es que... O concilia, mejor. Vamos a llamarlo así. Claro. Concilia. Si quieres un carro, toma tu carro y por favor me fija. Es un análisis económico. ¿Cuánto me está pidiendo esta persona? ¿Cuánto me cuesta el abogado y el juicio? ¿Cuánto tiempo lo voy a tener? Y si el otro sale más barato, pues es lógico incluso. ¿Y el juicio cuánto puede salir? En Lima, que es donde tenemos más gente y por lo tanto más retraso, un juicio de divorcio, si tenemos bienes, hijos, y es un tema complejo, nos estamos hablando menos de cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años con todos los gastos. ¿Cuánto pueden ser los gastos? No sé, ¿20 mil soles más? Tranquilamente, sí. 20, 25 mil soles. Bueno, mejor concilien. 12 y 3, esta es la secuencia. Usted tiene derecho aquí en Radio Exitosa. Somos la voz que integra el Perú. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, sí. Bueno, doctora, discúlpeme. Mire, yo estoy separado ya muchos años, aproximadamente 20 años, y la cual es de dos hijos mayores. Yo me aparté de la casa, la señora con una propiedad, que está en nombre de los dos. ¿En nombre de quién está la propiedad? El título de la casa está grande de ambos, no de los esposos que estamos casados. Ok. Separados muchos años. ¿Y cuál es la duda? Un sol. Y el problema de acá es que quiero saber cómo puedo recordar mi derecho como propietario, ¿no? Porque también, en donde he hecho, la señora aquí la siente en cuartos, departamentos, y yo nunca pedí un sol. Aporté lo que pude, después de la condición que podía. Y mis hijos ya son mayores, uno está en extranjero, y otro son jóvenes, no hay hábitos, ¿qué quiero saber? Ya, comprendo. Ok. Recordemos que el matrimonio o las cosas matrimoniales no es mitad del esposo, mitad de la esposa, tuyo, mío, porcentajes, es como de otra persona, como si fuera de una empresa. Es del matrimonio. Entonces, no puedo decir dónde está mi derecho. Los dos tienen derecho abstracto a vivir ahí, los dos tienen derecho a usarlo, a alquilarlo. Entonces, si uno quiere terminar con ese derecho conjunto, lo que tiene que hacer si la otra persona, por las buenas o por las malas, si esa persona no está de acuerdo en repartir, en compartir, hay que ir a un juicio de divorcio y en el marco de ese juicio es que el juez dice, ok, ahora sí, no va a ser del matrimonio, sino va a ser 50 para acá, 50 para acá, o 70, 30, y, bueno, proceda hacia una venta, un remate judicial para obtener el dinero. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 12 y 15. Estamos con nuestra invitada, Susi Hum, abogada experta en derecho civil. Y yo creo que hay muchas preguntas en torno al divorcio, ¿no? ¿Cómo podemos cuadrar con el tema de los hijos, doctora? ¿Qué es lo que usted nos recomienda? Que en la medida de lo posible todos traten de existir a un psicólogo, porque las personas tratan de proyectar mucho sus necesidades o sus venganzas personales utilizando a los hijos. Sí, completamente de acuerdo con eso. Algún psicólogo que los oriente en cuál es la mejor decisión, porque no es, tú me sacaste la vuelta así que yo me quedo con los hijos, no, es ver qué es lo mejor para nuestros hijos, independientemente de lo que haya pasado entre nosotros, porque la relación con los hijos es independiente de la pareja. Ahora, usted ha dado un consejo muy realista y se lo agradezco, conciliar, conversar, pactar antes de irnos a un juicio, gastar mucho dinero y ahorrarnos cinco años de nuestra vida. Sí, en la medida de lo posible, porque mientras las dos personas sean razonables, se puede llegar a un acuerdo negociando. El problema es cuando una o ambas no lo son. Entonces, ahí necesariamente necesitamos un tercero, un juez que resuelva el problema que ellos no pueden resolver. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Estamos conectados aquí en Lima y callados por la 95.5 de la FM. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, doctora, buenas tardes. La consulta es casi similar a la anterior. La diferencia es que yo me divorcié y a la hora de la determinación de la jueza, como yo tengo dos hijas, opté por decidir entregarles el 50% que me correspondía. ¿De tu sueldo? Aquí viene la consulta. La consulta es la siguiente, la mamá se apoderó de la casa y a una de ellas como que no le da la parte que le corresponde que era el primer piso. ¿Hay formas de poder yo recuperar? Porque ella, como es hija, no quiere hacerle ningún tipo de reclamo ni nada, pero creo que es injusto, porque yo se los atardea a ambas. ¿Tu 50% de la casa quién se lo cediste? A mis dos hijas. Ok. Entonces, estamos hablando de una situación de copropiedad en la que hay tres personas que son dueñas del inmueble, entonces, la ley nos dice que la respuesta es la misma, o se ponen de acuerdo las tres en qué es lo que quieren hacer y si no, el derecho habilita un juicio de división y partición para que el juez decida quién le compra la parte al otro, se manda remate y qué hacer. Los problemas que no pueden solucionar las personas lo tienen que solucionar el poder judicial. Incluso, siempre, la salida más rápida, más saludable es venderlo, ¿no? Es que justamente algunas personas aprovechándose de que, ah, bueno, ¿cuánto le va a tomar un juicio para vender esto a la fuerza? Pues me planto acá y me quedo cuatro o cinco años acá en la misma situación y el incómodo será el otro. Increíble. Vamos con la siguiente comunicación. Le recordamos los números telefónicos de Radio Exitosa dos cincuenta y uno nueve cuatro veintidós y el WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos. Hola, buenas tardes. Es muy barato y lo barato sale caro. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes doctora. Mire, quisiera que me dé alguna referencia sobre el caso que tengo. Mire, yo me he separado ya hace diecisiete años, ¿no? Ok. Y de esa separación yo estoy viviendo en la casa de su familia, ¿no? Y entonces nunca hemos comprado nada, he ayudado a construir nomás, pero no tengo los residuos, pero sin embargo no puedo acceder al divorcio, ¿no? No quiere firmar y yo no puedo nada. Tengo tres hijos, pero ya son mayores y ya están casados incluso, ¿Ya no vives con ella? ¿O sí? ¿Siguen viviendo juntos? ¿Qué puedo hacer? Porque no, 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 o sea, ella aduce de que no va a firmar, pero yo necesito eso porque... ¿Siguen viviendo juntos bajo el mismo techo? No, no, no. Ok, entonces ahí aplica también la causal de ya no vivimos juntos hace más de dos años y con eso ya se puede ir al Poder Judicial para que sea el juez el que declara el divorcio si es que la señora no quiere firmar. Ahora, para eso sí requiero de un abogado, sí tengo que contratar a un abogado. Correcto, los únicos juicios a nivel de temas de familia que no requieren abogado es violencia porque... La presión de alimentos, ¿no? Y alimentos, correcto, todos los demás juicios es indispensable tener un abogado para poder estar en el juicio. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, doce y veinte, esa es la secuencia, usted tiene derecho de radio exitosa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señorita, soy Ana María Argote Arce. Bienvenida. Soy Ana María Argote Arce. Mucho gusto. Ya, ¿qué pasa? Ya, es que yo conocí a mi esposo en el hospital del niño. He vivido con él treinta y dos años, ¿ya? y yo es que tengo un hijo que ahorita ha cumplido treinta años. ¿Qué pasa? Me roba la plata del Banco de la Nación, me bota de la casa a los de Cerraja. Yo francamente estoy por aquí, por allá. He salido por televisión a América, ¿qué más hija? No sé, nadie me ayuda. Nadie me ayuda. Nadie me ayuda, doctora. Entonces ya, entonces no puedo recuperar, no sé si me pertenece, no me pertenece. Pero esa casa, mi esposo, le digo, el hijo que ya falleció el 16 de octubre del año 23, ¿ya? Y ese hijo es tenido con él, con esa plata que se roba se va a México, ¿ya? Yo cobro una pensión de mil soles por mi hijo, pero he demorado en el fin nueve años, doctora. Me ayudaron bastante el CEM, pero eso de la casa, no sé, doctora, no sé, no sé, nada. Es hablar de una moda particular. El CEM ayuda en temas justamente de los juicios gratuitos, ¿no? O sea, violencia, alimentos, pero en el caso de lo que respecta a la casa, estamos hablando de un bien, de un patrimonio, de dinero, entonces ahí el Estado no provee asesoría gratuita. Ahora, si ella ha vivido con su esposo que ya falleció y tienen un hijo, el hijo la ha votado de su casa. De su casa. Ah, bueno, esa parte no la escuché bien, pero si es que ha fallecido el señor, pues ella puede iniciar en una notaría, una sucesión de lo que estamos hablando la vez pasada para ella volverse heredera de la casa también en proporción con su hijo porque la esposa y los hijos son herederos y de esa forma ya puede ejercer sus derechos como copropietaria. Muy bien, muchas gracias a nuestra invitada Susy Jún, muchas gracias doctora. Gracias a ti. Muchas gracias.